Un macabro hallazgo se produjo en la hacienda Las Flores, ubicada entre los municipios de San Diego y Codasi. En un avanzado estado de descomposición fue hallado el cadáver de una persona de sexo masculino. Por el estado en que se encontró el cuerpo se desconocen las causas de su deceso. Lo cierto es que este cuerpo tiene varios días de estar tirado en dicho predio. Inicialmente al lugar acudieron agentes de la policía, quienes se encargaron de acordonar el lugar hasta que agentes del cuerpo técnico de la Fiscalía realizaron la inspección técnica del cadáver y lo trasladaron a Medicina Legal, donde establecerán su identidad y las causas de la muerte.